hola chicas bienvenidos de nuevo a mi canal yo sé que las he tenido abandonadas mucho tiempo les voy a decir que ya estoy de regreso pero siempre les digo lo mismo ya saben que me desaparezco un tiempo siempre pero el día de hoy aquí estamos con vídeo nuevo les tengo un haul creo que hay varias cosas que ya les mostré pero no estoy segura se las voy a mostrar en esta no he comprado tanto maquillaje he estado tratando de usar los productos que aún no he abierto de como hace dos tres meses compré eso les tengo el día de hoy vamos a comenzar con Ulta fui por las esponjas de la colección de Bob Esponja porque me gustaron les dije en un anti haul creo que lo que más me interesó de la colección eran las esponjas y vi la paleta en persona y si tenía colores muy bonitos pero tenía muchos tonos brillositos y no son pues tonos que use tanto menos que sea una sombra líquida so agarré las tres esponjas la de patricio ya le usé y me encanta se vuelto mi esponja favorita porque es súper súper pues la figura que tiene que tiene me gusta mucho especialmente para el corrector porque te la aplica súper súper bien y pues es patrick agarré el de bob esponja no más que esta no sé si me gusta pero está muy cuadrada tal vez para el baking pero se saben que no hago mucho baking y está aún no la he usado la de el calamar pero pues quería las de la colección de Bob Esponja también tengo las de Juno & Co y esas me gustaron pero ustedes saben que esas son de terciopelo lo que sigue es de Huda Beauty sacó esa colección ya hace tal vez dos tres meses y me gustó mucho era en tonos cafés les dije que atraía mucho la onda del maquillaje café que aún no se me pasa me gusta mucho el look de los tonos café como un smokey eye un ojo ahumado en tonos café se agarré dos de las paletas de las paletitas creo que eran tres esta es la que se llama toffee y esta tiene un tono como amarillo mostaza estos saben que son de mis tonos favoritos esta pues las dos me gustaron mucho esta es la chocolate y esta creo que es la que he usado más de las dos me encanta este tono café de aquí y ustedes saben las paletas de Huda Beauty son de mis favoritas especialmente estas chiquitas se me hacen muy bonitas y los tonos siempre me gustan decidí agarrar el set de los labiales líquidos en tonos cafés trae cuatro tonos de labiales líquidos y los de Huda Beauty me gustan mucho tengo creo dos en size regular pero estos los trae en minis y eso fue lo que me gustó que son cuatro en tonos como nude café puede ser swatch este es el tono no los he usado todos creo que he usado como dos este se llama pues déjenles muestro el swatch este que sigue se llama trendsetter creo que este ya lo tenía y yo sé que se parecen mucho pero son diferentes el que sigue es her majesty oh this one's pretty este es más como un tono más oscuro pero en esos tonos café nude y el último es on top y este es más un tono como rosa viejo naranja pero en tono café ya saben yo y mis descripciones y venía el set creo que era una de las paletas y una bolsita esta bolsita que dice Huda Beauty muy bonita la bolsita es pequeña no sé si la usaría pero me gustó está nice lo que sigue es de Sephora que creo que esto se los mostré pero no estoy segura pero para que sepan en un probando maquillaje nuevo voy a estar probando estos productos tengo el one size beauty en la pre base que se llama secure the blur que es la línea de patrick star es una pre base que te va a rellenar los poros y te va a dar un acabado como déjenme buscar la palabra porque siempre me quedo con tentación de cuál es la como se dice como se dice blurred en español google translate pero luego salen unas palabras que I'm like no ok dice borroso borrosa eso te da la apariencia borrosa a la piel es que doesn't sound right to me siempre les digo como si la piel tuviera un filtro ese es el acabado que da y lo probé una vez pero lo probé con muchísimos productos nuevos que ni siquiera supe lo que me lo que no me funcionó porque combine muchos productos nuevos y lo quiero probar con una base que ya conozco como funciona y como me gusta para saber si es la base o el la pre base y ese día que probé todos esos productos el maquillaje fue un desastre también tengo de milk makeup el hydro grip set refresh spray que es un spray fijador probé la pre base y me gustó pero prefiero la de hard candy que es más económica es de farmacia ya se las mostré y tiene el mismo color hace lo mismo y en la piel es literalmente lo mismo y este es el de hard candy por si les interesa es un muy buen dupe a la pre base de milk pero quiero probar este spray fijador porque en si si me gusta la pre base y quiero ver que tal funciona este también tengo la base de huda beauty la nueva que es luminous matte que es mate y luminosa a la vez la he probado una vez y creo que el tono un poquito muy anaranjado para mi piel pero ya que me sello el maquillaje con el polvo y todo siento que se ve bien se la voy a probar otra vez mejor en un vídeo para que vean ustedes cómo funciona y cómo se ve porque es una de mis bases favoritas bueno era una de mis bases favoritas la original la mate pero si tenía un olor súper intenso este ya no tiene olor esta nueva formulación la reformularon y eso me gusta porque la otra siempre les digo que tiene olor como a perfume siempre digo perfume de viejita pero como a talco muy intenso el polvo translúcido el polvo para sellar el maquillaje también tiene ese mismo olor pero ese polvo me gustó tanto que la verdad y la base ignoro el olor y también tengo el corrector y también tiene el olor espero y el resto de los productos que saque para la piel si saca más correctores más polvos que ya no le ponga ese olor porque yo sé que es algo que a muchas no les gusta y hay a muchas también que el olor en los productos para la piel les irrita la piel so tengo el tono latte 300n y creo que me lo voy a quedar este tono lo voy a probar varias veces voy a ver con mis polvos mis correctores y ya me decido si me lo quedo o no también de benefit tienen un spray fijador nuevo ustedes saben que la prebase ha sido mi favorita por años y quise probar el spray fijador compré el mini porque me gusta que estos los puedes cargar en la bolsa si necesitas refrescarte el maquillaje durante el día este ya lo quiero probar aún no lo he probado pero ya les dejo saber qué tal me funciona y tenemos varias cositas de farmacia o se me olvidó este de Make Up For Ever el corrector creo que se les había avisado que lo cambié porque el tono que había comprado me quedaba como era el tono perfecto para mi piel como si fuera una base pero yo lo quiero para iluminar debajo de los ojos lo cambié por un tono más clarito y creo que este va a ser perfecto es un corrector mate de alta cobertura dice que dura 24 horas este sí no lo he probado ahora en este tono solo lo probé una vez cuando tenía el tono anterior pero la verdad no puse atención a cómo funcionó so ya lo voy a probar de nuevo dos cositas de farmacia creo que una de ustedes me pidió reseña o varias de ustedes me pidió reseña de esta base de CoverGirl la que tiene la tapa como naranja rojo o naranja y compré el tono 845 Warm Beige ya la quiero probar porque se supone que es de alta cobertura yo pensé que la otra donde está acá moví las bases esta ya era de alta cobertura o dice que esta es mate y esta dice que es uso extremo o duración extrema so esta dice que dura 24 horas o esta dice que dura 12 pero siempre les digo quien trae la base por 24 horas todavía les digo 12 pero 24 horas y tiene protector solar 18 ya la voy a probar para ver que tal me gusta y que tal me funciona ay disculpen que me he tardado tanto con eso y también quiero probar este de ELF es de la colección de menta es una prebase para la piel y la de esta colección la Jelly Pop me gusta tanto ya me la voy a terminar que decidí comprar esta para probarla porque pues cuando la compré había salido recientemente so ya pronto la probaré ahora vamos con ok esta última es una compra bueno la mitad Lashes by Tea la compañía de pestañas de una de mis amigas compré una esponja rosita y pestañas siempre les muestro sus pestañas porque me gustan mucho les voy a dejar su Instagram en la cajita de descripción ella me envió dos pestañas me envió Baja California que es nuevo a su colección y Jalisco que estas son mis favoritas y yo compré un set que sacó nuevo so tiene sets y tiene pestañas nuevas yo compré este así se ve es como un librito y trae tres pestañas y esta se llama Mírame a los ojos tenemos Sinaloa Juliacán y la última es La Plebe y así es como se ven Sinaloa también es uno de mis estilos favoritos son los que siempre uso Jalisco Sinaloa y Michoacán de su línea pero quería probar estas yo sé que se ven súper dramáticas y siempre les digo que tengo los ojos de regalo pero me encantan las pestañas dramáticas y ya estoy volviendo a usar pestañas así es que pronto las verán en los looks y tutoriales que les hagan ahora vamos con el resto de lo que me enviaron de Pop Beauty me enviaron esta cajita y tiene dos productos es un suero para exfoliarte la piel me enviaron dos así es como se ven esto es cuidado de la piel me encanta el cuidado de la piel de Pop Beauty que siempre es súper colorido el empaque y siempre mandan las cajitas así o son rositas la otra que me enviaron era morada creo que la otra era como verde limón pero ya que probé este les aviso que tal me gusta tengo que exfoliarme la piel porque me está saliendo muchos granitos en esta área y tenía unas espinillas gigantes también acá me tengo que exfoliar la piel ahora de Pixie Beauty que ustedes saben que es la marca hermana de Pop Beauty me enviaron esta cajita que me encantó el empaque se abre de esta manera y trae tres rubores adentro y son rubores en crema y yo siento que esto es el momento perfecto para rubor en crema en el verano que cuando usas menos maquillaje pero ustedes saben yo uso full coverage alta cobertura todo el año no me importa y esto se llama on the go on the glow blush y es como dice tinted moisturizer stick que es como un tinte y te da hidratación hidratación o hidratación cual es la correcta hidratación como se diga se abre de esta manera el rubor y le das vuelta y estos los van a poder encontrar en Walmart no Target que es donde tienen Pixie Beauty pero también en CVS lo he visto y Walmart en Walmart creo que en Walmart también Walgreens quise decir Walgreens pero miren el tono muy bonito no es súper intenso y pues si se siente hidratante con un maquillaje como natural siento que se miraría muy muy bonito este tono los tres están muy bonitos tenemos el tono este se llama Juicy el de en medio se llama Fleur y el último se llama Ruby así es que gracias a Pixie Beauty a Pop Beauty y Lashes by Tea por los productos que me han enviado lo último es de Influencer y me enviaron una cajita de Pat McGrath creo que es un producto nuevo pero y el producto nuevo es el rubor creo que es lo que están promocionando Divine Blush así está la tarjetita y miren el empaque ustedes saben el empaque de Pat McGrath siempre es súper súper bonito el rubor me gustó este se llama Paradise Venus y el color sí es muy bonito es como un tono mauve pero más oscuro y ya lo voy a usar porque no he probado los rubores de Pat McGrath las sombras ya las voy a poder probar porque me enviaron una paletita y esta se llama Venus and Fuller's Look Squad y estos tonos oh my gosh es que ni siquiera se alcanza a apreciar este tono ya les voy a hacer un look vamos a hacer swatches oh my gosh miren ese color ya me lo quiero poner oh look at that wow son de esos tonos reflectivos que se ve como un color y te mueves y le pega la luz y se ve otro tono son de mis tonos favoritos ustedes saben tutorial les prometo les prometo que viene tutorial con esta paleta cuando les haga ese video probando maquillaje nuevo y eso viene siendo todo de este haul espero les haya gustado ay disculpen que me desaparecí como siempre siempre les digo lo mismo espero les haya gustado este video muchísimas gracias por su apoyo y como siempre las veo en mi próximo video bye